No la lucha, no te lo ves, si es que te vas Y a ver, me reclamas esas cosas que no vas Y lo que da hoy, nunca más te siento amor Quien es que te vengan, yo tu amistad, ni de amor Que te compras respiró, pero jamás te vas Y para que te vas, no lo내, te voy Ay la charla, no te lo ves